Bien niños, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a trabajar como el video ya titula, estoy protegido. ¿Cómo es y cuándo es que tú estás protegido? Cuando te sientes seguro. Y eso obviamente te va a dar a ti un bienestar tanto físico y mental. Bien, entonces dentro de nuestro país tenemos entidades que nos hacen sentir protegidos. Si en nuestra familia el principal seno que no está funcionando como puede ser protector en este caso de nuestros derechos, existen diferentes entidades nacionales en nuestro país que pueden apoyarnos. Como niños, ustedes tienen todos los derechos y obviamente eso está puesto en nuestra constitución nacional. Bien, entonces hoy quiero que aprendas de estas tres entidades. Recuerda, tú eres un niño y tienes todo el derecho del mundo. Ahora, sabiendo esto, por favor, quiero que me acompañes a conocer algunos deberes y algunas funciones que pueden existir. Funciones, mejor. Algunas funciones que existen en nuestro país de algunas entidades que nos pueden apoyar y que pueden apoyar a todos los niños y no solo a ellos, sino a otras personas más en nuestro país. ¿Correcto? Vamos al primero. Tenemos a la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú es una entidad nacional de nuestro país y todo país tiene su Policía Nacional de su país. Entonces, en este caso, la Policía Nacional del Perú es una entidad nacional que nos ayuda y nos protege a todos nosotros. No solo a los niños, sino a todas las personas de nuestro alrededor. Recordemos algunas funciones importantes de la Policía. Una de ellas es mantener la tranquilidad pública. ¿Cómo mantiene la tranquilidad pública? Obviamente, la Policía no va a permitir que se pasen al caos, no va a permitir que haya peleas, no va a permitir que haya desorden público. Ahora, otra función tiene prevenir y combatir el delito. Recuerda que la Policía combate y, en este caso, previene el delito de las personas. Por ejemplo, en este caso, la Policía cuida a los ciudadanos en diferentes puntos del país, en diferentes puntos de tu comunidad, en diferentes puntos de tu distrito, ya sea de tu barrio. Pero, la Policía previene que existan delitos. ¿Por qué? Porque las personas de mal vivir, como pueden ser los ladrones o otras personas, hacen delitos, cometen delitos. Por tal razón, la Policía está para prevenir esto, ya. Ahora, hoy en día, con la emergencia nacional que tenemos por el problema del COVID-19, la Policía está tratando de resguardar algunas entidades y también está resguardando al público para que éstas cumplan las leyes que están, obviamente, mandadas por nuestro Estado Nacional. ¿Correcto? Bien, ¿qué más tiene nuestra Policía? Dice que protege a los niños y adolescentes, o sea, que te protege a ti y también a los adolescentes de cualquier situación. Por esa razón, si tú estás o estás teniendo, tienes algún tipo de maltrato, obviamente, al Policía recurres. Ahora, si has visto que alguien está pasando con una, tiene un tipo de acoso que ya hemos trabajado, recurres con el Policía. El Policía siempre está en cada esquina o puede estar en un punto específico de tu barrio, ¿correcto? Bien, y por último, ¿qué más? Controla la circulación vehicular. Recuerda que cuando vas en el bus o hayas ido en un taxi con anterioridad, antes de que haya pasado esta emergencia nacional, recuerda, la Policía siempre está controlando el tránsito vehicular. Ya, entonces, por eso conocemos las Policías de Tránsito, ¿no es cierto? Todos los Policías de Tránsito. Bien, entonces, estas son algunas, no todas, algunas de las funciones de la Policía Nacional. Recuerda el punto 3. Previene, perdón, protege a los niños y adolescentes. Recuerda que estás protegido si tienes un policía de lado, ¿correcto? Bien, vamos entonces a otra entidad nacional que también protege a los niños y adolescentes. Es la de MUNA. ¿Y qué es la de MUNA? La de MUNA es la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. Esta entidad se encuentra situada en las municipalidades distritales. O sea, de tu distrito, en su municipalidad, ahí se encuentra la de MUNA, en una oficina. Y esta recaba información, recaba tus denuncias. ¿Cómo? Por ejemplo, una de sus funciones de la de MUNA es conocer la situación de los niños y adolescentes para evitar abusos y maltratos. O sea, que la de MUNA, primeramente, si tú no te acercas a esta oficina, esta oficina se acerca a tu hogar para preguntarte si tú sufres de algún abuso, si tú sufres de maltratos. ¿Para qué? Para que de esta manera ellos te protejan. ¿Correcto? Bien. Luego tenemos, ¿qué más? ¿Qué más hace la de MUNA? Interviene cuando están en conflicto los derechos de los niños y adolescentes. Por ejemplo, cuando uno o más de tus derechos no se están cumpliendo, la de MUNA interviene en esto. Por ejemplo, el derecho, uno de los derechos sería a la educación. Si, por ejemplo, tus padres no te están educando, tus padres no están cuidando de tu salud, la de MUNA se acerca e interviene en esto. Y dice, ¿por qué razón no estás haciendo? Y si no lo cumplen, obviamente van a separarte de la familia para que tú estudies. ¿Correcto? El Estado paga tus estudios. Bien. De esa manera, la de MUNA te protege. ¿Qué más? Y por último, dice, denunciar ante las autoridades los casos de maltrato de los niños y adolescentes. Recuerda, cuando primeramente la de MUNA va a tu casa a conocer si es que estás sufriendo de abusos o maltratos, ¿qué hace? La de MUNA denuncia a las autoridades, ¿qué cosa? Sobre estos maltratos hacia los niños o adolescentes. ¿Ya? Recuerda. Entonces, la de MUNA es un aliado para ti para que estés protegido. Y por último, vamos a trabajar de otra entidad llamada la INAVIF. La INAVIF que había sido el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar. Acá, este programa no solo abarca a los niños. ¿Ya? Este programa abarca a todas las personas. ¿Y qué hace este programa? Una función importante voy a leer. Atiende y apoya. ¿A quiénes? A niños y adolescentes. También a mujeres y ancianos. ¿A qué cosa? Y a todas las personas en situación de riesgo y abandono con el fin de alcanzar su bienestar y desarrollo personal. Entonces, ¿qué hace el INAVIF? El INAVIF es una entidad que investiga y averigua que si tú tienes las posibilidades de mantenerte en un hogar. Si tu hogar no puede mantenerse o este, una persona, no solo de los niños, estamos hablando de las mujeres también, que si no pueden mantenerse económicamente, ahora no pueden, los ancianos no tienen un lugar donde dormir, no tienen un lugar donde comer, no tienen cómo pasar su vida. El INAVIF te protege. ¿Y el INAVIF qué hace? Mediante sus centros de atención y de... Centros de atención... Residenciales. Ahí está. Mediante los centros de atención residenciales, el INAVIF te traslada ahí. ¿Y qué hace? ¿Qué te brinda? Es un albergue, te brinda albergue, albergue, perdón, albergue. ¿Para qué? ¿Para qué duermas? Ahora, ¿qué más te da alimentación? ¿Qué más te da salud? Te da educación. Si eres un niño que no tienes los recursos en tu familia o tu familia no tiene los recursos económicos para poder mantenerte, el INAVIF entra en esta función. ¿Y qué te da? Te traslada a un albergue. En este albergue te van a dar alimentación, te dan salud, te dan educación y con ello te llevan hasta que tú tengas tu mayoría de edad. ¿Correcto? Entonces, tú estás protegido. Tú no te sientes solo. Tú estás protegido de estas entidades. Recuerda, recuerda bien, si sientes, bueno, en este caso, si observas algún tipo de abuso o vives este tipo de abusos, recuerda que tienes autoridades donde elegir. ¿Correcto? Bien, este video es informativo. Espero que te haya gustado. Te dejo hasta el siguiente video. Chao, chao. 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 Gracias.